Federico Estrifeso, director guionista y productor del documental Nosotras También Estuvimos, que habla acerca del rol que algunas mujeres tuvieron en la Guerra de Malvinas. Pero desde Chilecito también tenemos nuestros representantes que nos van a estar representando en la Semana de la Memoria en la capital de la provincia para conmemorar un nuevo aniversario del golpe cívico-militar, lo hacemos desde el arte. Hay muchas propuestas muy, muy lindas y una de esas propuestas tiene que ver con la puesta en escena con el teatro. Una de estas obras es Bitácora Día 75, producida en Chilecito. Ha sido presentada a finales del año pasado, se ha presentado nuevamente el 24 de marzo en la Plaza Principal Caudillos Federales, en el marco de la conmemoración de este día por hijos y expresos políticos por la dictadura cívico-militar. Ha sido producida por ALMA, Estudio de Arte en Movimiento, cuyo directora y autor es Felipe Palacios, quien ya está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Feli? Gracias por acompañarnos. Hola, Tami. Hola, ¿cómo están todos los que nos están escuchando en este momento en la universidad? Estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio y, bueno, por venir a hablar de esto. No, gracias por la tarea que has desarrollado para lograr esta Bitácora Día 75, que si la tenés que resumir es ¿qué? Bitácora Día 75, tú estabas diciendo algo en la nota anterior de todas estas cosas que han pasado después de la guerra y después de la dictadura militar, que se han ido descubriendo, que se han ido zafando, que se han ido censurando de vuelta, que se han ido, bueno, el Día 75 es en realidad solo un número, porque lo que pauta nuestra obra y lo que quiere proponer nuestra obra es que este Día 75 son estos 40 años de historia, de cosas que se han ido reivindicando, que se han ido reconstruyendo, que han ido apareciendo nombres, familias, historias, son todo eso en este Día Número 75, que ella, para ir como más al centro de la obra, el Día 75 lo escribe un soldado que sobrevive a la guerra y que solo le queda escribir después del Día 74, donde pronuncian que se acaba la guerra, sentarse a decir, bueno, solo me queda recoger mis muertos y volver a la isla y veía al continente y empezara a recordar, a recordar, porque no hay otra cosa que hacer. Claro, el Día 75 es el después de la guerra. Es el después, el Día después de la guerra. El Día después, dure lo que dure. Dure lo que dure. Estos 40 años son ese Día 75. Es una obra muy fuerte, muy emocional, es increíble lo que logran, con muy pocas palabras, porque es una obra más que nada de danza, de mucha interpretación. La propuesta. Y han logrado resumir no solamente lo que es la Guerra de Malvinas, sino el inicio de la dictadura cívico-militar con el golpe de Estado en 1976 y culminan con el final de la guerra. Esto en escena, con un grado de emocionalidad enorme. ¿Cómo han podido, cuál fue la idea primigenia para poder realizar ese resumen? Me emociona mucho hablar de esto porque, bueno, yo soy extranjero y, claro, de la guerra es como que no se sabe mucho, más que las fechas, ¿viste? Y del gobierno militar, mucho menos, porque no te hablan del gobierno militar en toda Latinoamérica. Claro. Y llegar acá, Nati Oliveira, que es la directora de ALMA, me dice, Feli, hay una convocatoria para un concurso del INT, el Instituto Nacional de Teatro, sobre la Guerra de las Malvinas. Quieren trabajar sobre la soberanía de las Malvinas. Esas dos palabras. Soberanía, Malvinas. Y yo dije, ¿qué demonios? Si no entiendo nada, no sé, acá no sé, historia argentina. Me dice, Feli, yo quiero que escribas algo, porque, bueno, ya sabes que yo soy coreógrafo, y yo digo, bueno, me puse a leer, a leer, a leer, a leer. Pequena tarea que te encargo rápido. A investigar. Sí, historia en un minuto. Por Dios, las cosas que descubrí fue como un montón. Y, claro, Nati me dice, bueno, tiene que ser sobre la soberanía de las Malvinas. Pero yo decía, bueno, pero encontré todo esto anterior. El primer comunicado de la Junta Militar y todo lo que vino después. Y yo me imaginaba a los argentinos escuchando el primer comunicado de la Junta Militar. Y a mí se me puso la piel de gallina. Y yo dije, esto tiene que ser contado en la obra. Y luego, bueno, venía esta tarea de ponerlo en cuerpo, ¿no? Pasarlo de las palabras al cuerpo fue como también todo un desafío. Pero construir la historia para mí fue lo más interesante. Y esto que tú me dices, poder sumar todo, resumirlo todo ahí en pocas palabras. Además, porque se habla muy poco en la obra. Es todo más bien corporal. Pero poderle comunicar al cuerpo de, a ver, tenemos que dejar de sonreír. Tenemos que quedarnos callados. Tenemos que empezar a escondernos. Si tengo algo para decir, lo tengo que decir escondido. Tengo que irme. Tienen que temblar en el escenario. Se tiene que ver hasta la última fila. Y logran transmitir eso, la verdad, se te ponen los pelos de punta. Y también hacen una muy buena elección de los temas de música que intervienen. Eso fue también otra tareita. Porque no todos los temas son de la época del 70 o de los 80. Sino que han hecho un muy buen mix para contextualizar la situación. Claro, porque ahí te das cuenta que, si bien es una situación muy puntual de acá la Argentina, pero no es el único país que ha vivido esto. No, por supuesto. Y lo expresan artistas en todo el mundo. Y eso es como mucho peor. O sea, es muy fuerte. Pero bueno, ayuda a contar esto. La obra no solamente es de teatro. Es muy danzada. Y también esto. Hay mucha música. Muchos artistas musicales que han podido también contar este tipo de situaciones en sus letras. Y eso nos ayudó muchísimo. La verdad que lo que son las canciones, la selección que nosotros hicimos para las canciones, fue la base para nosotros poder construir corporalmente después la propuesta escénica. Porque hubiera sido muy complicado, digamos, si no. Y después de semejante tarea, después de poner en el cuerpo todo lo que querían contar, ¿cómo fue esa primera puesta en escena? ¿Qué significó para vos, con todo lo que estás contando, con el hecho de ser un extranjero que tuvo que aprender para contar, y que tuvo que transmitir ese mismo sentimiento que el argentino lo lleva en su ADN? Pero, ¿cómo fue esa primera respuesta? Es muy loco. O sea, voy a decirte algo, incluso antes de la vez que lo presentamos. El día que terminamos de armar la obra, el día que hicimos la última partecita, la última escena, nos quedamos congelados, así, mirándonos, respirando, con ganas de llorar, porque es muy impactante, porque uno como intérprete, uno lo puede decir, bueno, no estoy actuando, pero te metes en el papel. Y nosotros fuimos ahí soldados, madres, hijos, familia. Y el día que lo hicimos en el escenario fue mucho más impactante. Yo recuerdo que cuando la presentamos, lloré de verdad, en esa última escena, porque vi al público llorando. Entonces era como, te conectas automáticamente, y eso que tú me dices, yo soy extranjero, pero bueno, esa familiaridad con la que la Argentina me recibió, me hace absolutamente empático con todas sus realidades. Y aparte, yo también, de cierta forma, ya las vivo. O sea, vivo la educación que quedó después de la dictadura, vivo toda la política que quedó después de la dictadura, lo vivo yo también. Entonces es como, fue mucho más difícil y mucho más impactante, porque ver al público llorando y luego acercárselos y decirnos gracias, fue muy fuerte. Y bueno, eso también fue otra cosa. Yo tenía mucho, mucho temor de, por ahí, ser un poco ofensivo o invasivo a contar la historia de esta forma. Pero la respuesta que tuvieron las personas, incluso algunas personas que fueron a la guerra, que participaron en la guerra, o a que tenían familiares desaparecidos, que tenían familiares muertos en la guerra, me dijeron, gracias por contarlo de esta manera. Y fue como, no sé si se puede explicar. Bueno, pero es que, a ver, explicándolo. Está muy bien hecho, se nota mucho, bueno, tu profesionalidad al abordar esto, tanto desde el cuerpo, desde la elección, desde la forma en la que se cuenta la historia, yo lo repito, pone los pelos de punta, y se logra un resumen, no solamente en la obra, no solamente en lo fáctico, sino en la memoria que uno tiene de la historia vivida. Así que creo que eso es lo más importante. ¿Cómo llegan a presentarse en la capital de la provincia? Repetimos, va a ser este próximo 3 de abril, en el Espacio Provincial de la Memoria, a partir de las 20 horas. Bueno, como te dije, esta obra, de hecho, nació por una convocatoria que hizo el Instituto Nacional de Teatro, y, bueno, en La Rioja hay mucha gente que trabaja con el INT. Así que, bueno, Nati, Olivera, como está en total contacto con estas personitas, nos contactan porque sabían de la obra, sabían de la propuesta, tenían toda la reseña y dijeron, queremos que estén, queremos que estén. Y, bueno, tuvimos esa magnífica noticia hace un mes de que nos dijeron, che, queremos que vengan, van a cerrar la Semana de la Memoria con su obra en tal teatro, que no lo conozco ni siquiera, y entonces es muy lindo. Pero, bueno, se da por esto, porque ya estamos inscriptos en el INT, se está trabajando con el INT directamente, entonces, de hecho, este mes también vamos a estar de gira, en La Rioja, en Catamarca, vamos a estar por WandaCol también, bueno, por el Instituto Nacional de Teatro. Ellos son los que nos están generando, como toda la red. Bien. Imperdible la posibilidad de verla mañana también. Mañana, sí. Aquí en Chilecito, porque algunos, el que pueda, también, váyase hasta el Espacio Provincial de la Memoria, lunes 3 de abril a las 20, en la capital. Ese es en la capital. Pero mañana tenemos una oportunidad, Félix. Sí, a partir de las 11 de la mañana vamos a estar ahí, en el Barrio Rincón. Ay, no, no puede ir. Claro, sobre la... ¿Por qué no la hacen fatal? Les mando videíto. Hay que traerla a la universidad. Hay que traerla aquí a Andec. Vamos a tramitar, vamos a hacer todas las gestiones posibles para que se proyecte aquí en el INT. Bueno, y mañana, a partir de las 11 de la mañana, vamos a estar con los veteranos de guerra, ahí en la plazoleta de... La plazoleta de los héroes allí, en Barrio Rincón. En Barrio Rincón, tal cual. Así que están todos, todas, todas invitados a presenciarlo, por lo ver, si no lo viste, la verdad es imperdible, es generado aquí en Chilecito. Si bien Feli es extranjero, ha logrado resumir muy bien nuestra historia. Feli es extranjero por el tono, por cómo hablo. Por la tonada nada más. Sí, porque no tiene nada de extranjero este. Sí, totalmente. Pero bueno, básicamente queríamos poder contarlo a esto, podíamos anticiparlo, lo de mañana, lo del próximo lunes, y de nuevo darte las gracias por el laburo que venís haciendo, Feli. Y no le quiero robar más tiempo, porque se tiene que ir a trabajar, lo sé, pero ¿en qué andas? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Estamos preparando, bueno, intervenciones para la Semana de la Danza, que es la última semana, para el 29 de abril. Vamos a estar participando, si todo sale bien, también en La Rioja, y aquí en Chilecito vamos a estar haciendo también intervenciones desde el Instituto de Alma. Y bueno, yo no quiero irme sin, bueno, darle también las gracias a mi equipo, a mi elenco, a Anauela Estudillo por toda la parte de producción técnica, a Valeria Barrio Nuevo, a Carolina Ticac, y bueno, a Natalia Olivera, que es como nuestra manager, directora, madre, todo. Pobrecita. ¿Cocinera? No, cocinera no, ahí vaya. En algo tenía que pasar esa chica. Igual, felicitaciones, está increíble lo que están haciendo, y seguramente van a seguir con más cosas, porque son personas que trabajan un montón por el arte y por la cultura de Chilecito. Felipe Palacios, muchísimas gracias por la visita, y bueno, cuando quieras. Bueno, hay que traerla a la uni. Vamos a empezar las gestiones. Estuvimos allí conversando con Felipe Palacios, autor y director de Bitácora Día 77.